Escribano ha sido la primera empresa en instalarse en Córdoba a raíz de la llegada a la capital andaluza de la base logística del Ejército de Tierra. A los casi 2 millones de euros que han costado los 23.000 metros de terreno y los dos edificios adquiridos, se suman ahora 5 millones de euros en maquinaria ya comprada y pendiente de entrega para diseñar y fabricar en las instalaciones, lanzadores y munición inteligente. Si finalmente Escribano se hiciera con el programa SILAM, el nuevo lanzacohetes múltiple móvil del Ejército se produciría en Córdoba. La empresa calcula que, en términos generales, la inversión total de la primera fase será de 20 millones, incluyendo las cantidades antes citadas, y esa cuantía se iría incrementando en fases posteriores con el objetivo de llegar a superar los 200 empleos.